¿Qué es la señales mesiánicas? No me pongo de tanto decirlo, pero una vez más les agradezco de corazón sus comentarios, sus llamadas, en fin, sus correos electrónicos. Así que muchísimas gracias a todos. Quiero invitarle de una forma especial para este domingo próximo. La verdad que no sé qué fecha es el domingo porque estamos un poco perdidos. Hoy es día 16, jueves. Viernes 17 quiere decir que es 19. El domingo le invito para que usted pueda ver el programa. Mire, voy a predicar un mensaje que de verdad quema mi corazón. Voy a hablar de la redención de Cristo. Ya lo mencioné el domingo pasado. El glorioso plan redentor del Señor, de Dios, de la Deidad, de nuestro Padre que está en los cielos. El amor que Él tiene para transmitirnos la palabra. Así que lo invito para el domingo. Estoy seguro que va a ser una bendición. Por el otro lado, hoy quisiera yo agradecer a la gente que nos escribe y quisiera también contestar unas preguntas. Porque nos hacen bastantes preguntas y son muy interesantes. Así que déjeme que vaya yo agradeciéndole por unos minutos a las personas. Mónica nos bendice y nos... Muchas gracias Mónica. Dice, bendiciones Pastor Harold, preciosa palabra y precioso escenario con el canto de los pájaros de fondo. Es que yo tengo tema con los pajaritos. No sé si usted lo sabe, Mónica. Pero hace muchos años que yo tomé la misión de alimentarlos. Entonces me compré unas casitas de madera que venden o unas cositas así como de metal. Tengo unas, por lo menos tengo cinco alrededor de todo el jardín, cerquita de mi cuarto. Tengo un pequeño balcón, ahí tengo una. Y entonces compro el alimento para pájaros y me ocupo de que siempre estén llenos los... Bueno, no llenos, pero siempre alimentar los recipientes. Así que tengo toda clase de pájaros. A las 3, 4 de la tarde es una belleza. Yo me siento ahí abajo en el jardín y miro pájaros de diferentes colores, de diferentes tamaños. No soy yo un experto en fotografía porque si no a lo mejor me gustaría fotografiarlos. Es una cosa bellísima. En la primavera, antes del verano aquí en Guatemala, en febrero, marzo, es una cosa bellísima. A veces me levanto a las 5 de la mañana porque cantan tanto cuando están cortejando unos a los otros. Es una cosa bellísima. Así que, con gusto, vamos a hacer más programas en el jardín y vamos a poder escuchar el canto de los pájaros. Muchas gracias, Mónica. Ludin. Muy amable, muy amable. Sin embargo, me dice que se quedó con una duda. Después de los 6.000 años, viene Cristo a dos cosas, según comprendí, a inaugurar el milenio y la segunda a vencer al enemigo. En cuanto a vencer al enemigo, yo considero que él ya está vencido, pues esta batalla ya se dio en la cruz. Sin embargo, me gustaría saber su opinión. Dios le bendiga. Muchas gracias, Ludin. Muchas gracias. A veces, cuando uno habla, las cosas no salen clarísimas y se pueden prestar a malentendido. Así que déjeme que yo me corrija. Estoy 100% de acuerdo con usted. El diablo ya fue vencido, exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Usted tiene toda la razón. Sin embargo, lo que sucede cuando el Señor Jesucristo venga en la segunda venida, es, como usted bien dice, al final de los 6.000 años van a suceder dos cosas. Se da la gran tribulación, se recuerda a usted de la última semana profetizada por Daniel, 7 años. Entonces, el anticristo, se manifiesta el anticristo, también se manifiesta el falso profeta, también se manifiesta la bestia, ya vamos a verlo con detalle. Pero el anticristo hace un pacto con las naciones y logra la paz. Por eso es que mucha gente se va a deslumbrar o se va a dejar engañar por el anticristo porque va a ser un personaje fabuloso, fantástico, que logra lo que nadie logró. Ya va a ver usted cuando hablemos de las características. El carisma es una de sus características. Va a engañar a muchos. Entonces, el anticristo, a la mitad de la semana, a los tres años y medio, rompe el pacto, prohíbe los sacrificios, entra al templo, se da lo que Daniel llamó la abominación desoladora. Ya vamos a hablar de esta porque es una expresión muy importante, porque la menciona Daniel y luego el Señor Jesucristo, recuerda usted, en Mateo 24 dice la abominación desoladora, como lo dijo Daniel, el que lea entienda. Maravilloso, maravilloso. Vamos a hablar también de eso. Entonces, se da ese momento de corrupción. La palabra es desecración, en realidad, del templo, porque acuérdese que dice Daniel y dice Pablo que el anticristo quiere ser Dios y se sienta ahí como que fuera Dios. Entonces, con esto, él contamina. Ya vamos a hablar de esa expresión. Los templos son consagrados. Hay templos, por supuesto, paganos, consagrados a otros dioses, pero el templo, tanto el tabernáculo como el templo de Salomón, fueron consagrados a Dios. Entonces, cuando se corrompe, cuando se contamina, es imprescindible el volver a consagrarlo. Es algo que vamos a hablar. Y también tiene que ver con el templo que somos nosotros. Pero, en fin, entonces, a los tres años y medio, el anticristo se sienta ahí, la abominación desoladora, y comienza, y se desatan los sellos, las copas de Apocalipsis, y entonces tenemos la gran tribulación, tres años y medio. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Y quieren hacerle guerra a todo Israel, y quieren destruirlo como siempre, ¿no? Y, por supuesto, le hacen batalla al rey de reyes. Entonces, Jesucristo desciende, esto es lo que dice la palabra, y derrota al anticristo y a todas sus fuerzas, y también dice la palabra que toma al diablo, quizás yo le dije vencer, tal vez no la expresión correcta, lo ata y lo lanza al lago de fuego por mil años. Entonces, el diablo está atado por ese milenio que va a ser el reino milenial, donde Cristo gobierna aquí en la tierra. Y yo creo que usted tiene razón, el diablo ya fue vencido, pero ahí el diablo vuelve a brotar, y Cristo lo ata por mil años. Sin embargo, fíjese usted, al final de los mil años, todavía vuelve el diablo a salir para engañar a los que puede. Así que esto es, usted tiene razón, a lo mejor yo no lo expresé correctamente, espero que quede claro ahora, Lodin. Muchas gracias por su comentario. Ana María, muchas gracias, Dios la bendiga, siempre tan linda con sus comentarios, los he leído con mucho interés. Lourdes, muchas gracias, y además nos saluda usted desde Nogales, Sonora, México. Que Dios la bendiga, Lourdes, que Dios la bendiga muchísimo. Irma, muchas gracias por su comentario. José Luis, muchas gracias. Una pregunta, dice, en el capítulo 12 de Daniel, verso 12. ¡Ah, muy bien! Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Dice, en el capítulo 12 de Daniel, versículo 12, dice, Dichoso el que espere que hayan transcurrido mil trescientos treinta y cinco días. Anteriormente estaba hablando de los tres años y medio, o sea, mil doscientos sesenta días. Pero de repente este versículo se pasa a decir mil trescientos treinta y cinco días. ¿A qué se referirá este caso? Fíjese, aprecio José Luis, que nosotros, acá, a lo interno del grupito de nosotros, la producción, el camarógrafo, la gente que me ayuda, discutimos ese versículo. Es un versículo profundísimo. Y en realidad son cuarenta y cinco días, porque depende si toma los mil doscientos sesenta o los mil doscientos noventa. Pero tenemos ahí un periodo de cuarenta y cinco días que es digno, sinceramente, no de un programa, sino de por lo menos dos programas. Yo lo evadí o lo evité y le voy a contar con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque no sé si nos conviene en este momento entrar a tratar el libro de Daniel verso por verso, expositivamente. No sé. Yo tengo el deseo, tengo la impresión en mi corazón, espero estar en lo correcto, de que por alguna razón Dios quiere que nos movamos un momento, un tiempo, al Nuevo Testamento y que trate la Carta de Santiago. Por eso es que yo lo sometí a la consideración de todos ustedes. Que tratáramos Santiago y luego regresemos a lo escatológico. Yo comprendo perfectamente la importancia de lo escatológico y tenemos eventualmente que hacer el estudio verso por verso del libro de Daniel. El libro de Daniel es esencial, sobre todo por la validación que Cristo Jesús le da. Entonces, es muy importante. Además, la revelación de Daniel es excepcional. Incluso, en toda la Biblia, ¿no? Es algo maravilloso. Además, tiene otras dos ideas. Hay un pastor muy famoso y muy bueno, un hombre de Dios así, excepcional. No sé si vive todavía, a lo mejor ya no, pero él solía decir dos cosas que a mí me impresionaron siempre. Solía decir que cómo es posible que en el libro de Daniel esté el único capítulo de la Biblia escrito por alguien que no era creyente, que era Nabucodonosor. ¿Qué Nabucodonosor escribió? Un capítulo de la Biblia. Número uno. Y lo segundo que decía este maestro que me llamaba mucho la atención es que él estaba persuadido en su corazón que Nabucodonosor había sido salvo. Bueno, muy interesante, muy interesante porque la verdad que reconoció a Dios en más de una ocasión. Pero, en fin, le ofrezco, se lo ofrezco que vamos a tratar el libro de Daniel y vamos a tratar ese versículo que es impresionante. Lo felicito porque usted está escudriñando la Escritura. Muy bien. Hermano Oscar nos escribe desde Coatzacoalcos, México. Muchas gracias, hermano Oscar. Y ya sabe usted que les amamos mucho en todo México, a todos los hermanos mexicanos, pero en especial Coatzacoalcos es muy particular para mí. La historia de Coatzacoalcos es una historia realmente impresionante. El nombre, el cambio de nombre, ese cambio que ustedes tuvieron de vía del Espíritu Santo al lugar donde habita la serpiente. Esta es una cosa muy, muy curiosa e interesantísima. Rosy, Dios la bendiga. Muchas gracias por su comentario. Emma, igual, Dios la bendiga. Elsie, Dios le bendiga. Continuamos entonces con los comentarios. Yo los estoy leyendo para que usted se dé cuenta que en realidad lo aprecio y que también me ocupo de sus preguntas. Por cierto, hoy por la mañana que leí, uno de los hermanos decía muchas gracias porque contestó mi pregunta. a veces me tardo. Téngame paciencia, pero no crea que se me olvida. Ana María, muchas gracias. Qué bendición más grande su comentario. Luego viene Carmen, muchas gracias también. Muchas gracias por su comentario y qué lindo, qué lindo este tema de la fe. Luego Dinora, Dinora nos habla de la apertura de la Embajada de Guatemala en Jerusalén. Qué bendición. Y nos habla Ena Lucrecia. Muchas gracias. mire, qué maravilla lo que usted dice. Él no olvida los pactos con sus hijos y sigue vigente Jesús es Señor de Guatemala. No sabe usted lo que esto significa para mí, hermana. Me parece a mí que usted tiene toda la razón. Nosotros diseñamos un acto profético para la semana que viene. Continuación de uno que realizamos en 1991 y ahora vamos a realizar la continuación. yo estoy ¿qué palabra puedo usar? Conmovido no. Estoy reavivado en mi corazón acerca de este tema del pacto de Dios con Guatemala y dice el Señor fíjese yo debiera leerle la palabra que me dieron pero dice el Señor que en medio de la adversidad Él traerá bendición sobre Guatemala sobre sus hijos. Yo lo creo lo creo y lo oro todos los días que aún en medio de todo este caos y le puedo decir así mundial porque no es solo Guatemala mundial Dios Todopoderoso proteja a cada una de nuestras familias. Así que muchas gracias no sabe usted lo que significa esto para mí. Irma gracias Dios le bendiga tan linda con sus con sus palabras Igual nos saluda Patricia desde Shela Ana María también nos habla del mismo tema y dice gracias Señor pues tú nos traes a memoria tus promesas Guatemala luz a las naciones Jesús Señor de Guatemala muchas gracias Ana María que no puedo estar más de acuerdo Hernán igual dice todo es posible para el que cree saludos y muchas bendiciones para todos Jesús es Señor de Guatemala muchas gracias César muchas gracias Ebonice muchas gracias Lucrecia Dios la bendiga como siempre Ever Héctor muchísimas gracias Héctor nos habla y nos dice tengo una duda con relación al tema de los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres si los ángeles pueden engendrar hijos cómo puedo interpretar lo que Jesús responde en Mateo 22 y Marcos 12 interesantísima pregunta yo creo que debemos profundizar en el tema de los nefilín voy a mencionarles rápidamente una cosa en el tema de la guerra espiritual en el tema de los demonios es conocido el tema de íncubus y sucubus que son demonios que tienen sexo femenino o masculino y que cuando toman a una persona es decir cuando una persona está entre comillas endemoniada o poseída por un demonio entonces esos demonios actúan de esa forma con lujuria etcétera eso se lo cuento del caso de los demonios ahora si nos vamos para Génesis capítulo 6 esto es antes de que Dios trajese el diluvio sobre toda la tierra lo que hemos llegado a entender lo voy a decir muy breve pero habría que darle esto de completo es que estos nefilín hijos de Dios son creaciones de Dios hijo de Dios quiere decir creación directa de Dios se entiende ángeles esa palabra se usa tanto en Génesis como también en el libro de Job recuerda usted dice y los hijos de Dios vinieron delante del Señor y entre ellos venía Satanás como ángel como ángel creado como ser creado por Dios entonces estos hijos de Dios se salieron de su ámbito voy a usar esa palabra de su ámbito y rodearon la tierra y eventualmente entraron a la tierra este tema de los nefilín o de los hijos de Dios que tuvieron hijos con las hijas de los hombres es motivo de una gran polémica si usted lo estudia se va a dar cuenta que hay personas que interpretan de esta forma yo me pasé horas el otro día con mis comentarios de Génesis tratando de entender hay personas que piensan que son los hijos de Caín es decir los hijos del pecado por llamarlos de una manera o los hijos de Zed y que las hijas las mujeres eran las hijas de Zed las hijas de los hombres y que los otros eran los descendientes de Caín hay quien piensa que eso no es así sino que eran seres angelicales caídos le recomiendo que lea usted la carta de Judas ahí va a encontrar más explicación quizás no es el momento para alargarme en el tema pero igual le ofrezco que podemos tratarlo pero Judas le va a aclarar a aclarar a usted algunas de sus dudas muchas gracias a ver donde iba yo se me perdió por un segundo muchas gracias Patricia muy amable muchísimas gracias desde Shell a Dios la bendiga bueno Ana María igual Hernán no sé si ya lo mencioné si Hernán ya lo mencioné César aquí está Héctor era el que me hacía esa pregunta Violeta muchas gracias Dios la bendiga Sandra igual Ismar igual que Dios lo bendiga en su ministerio Herminia Estela muy bien muy bien Estela nos habla desde Maryland en Estados Unidos y y nos habla que interesante lo del pacto aquí nosotros repetimos el pacto Jesús es Señor de Maryland que bien que bien Mariana como siempre muchas gracias Susana Gerti miren aquí se me va no sé dónde la leí muchísimas gracias voy a mencionarlos a todos Soyla Mónica Ricardo Carmen Sandy Sandra Amanda Chiqui Gerti Susana muchas gracias a cada uno pero un hermano me hizo esta pregunta no le quedó claro y entonces no lo encuentro ahorita y no importa no es el tema que yo encuentro el comentario pero entonces me decían miren no me quedó claro que es apócrifo bueno los libros apócrifos son libros que no entraron en el canon de la escritura los padres de la iglesia en los primeros siglos llevaron a cabo lo que se llama el canon de la de la de la biblia había una serie de libros y los padres de la iglesia examinaron y todos nosotros entendemos que bajo la influencia del espíritu santo y escogieron estos 66 libros que forman el día de hoy la biblia los judíos tienen su 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 versión su tanaj se llama o sea su biblia que es solo el antiguo testamento bueno nosotros añadimos a ellos los libros del nuevo testamento y hubo una serie de libros que por diversas razones algunos porque no estaban completos otros porque su origen no estaba bien determinado hubo diversas diversas razones que esos libros no entraron en el canon de la escritura no se consideran libros inspirados por dios inspirados por el espíritu santo hay varias reglas para el canon de la escritura es un tema apasionante por ejemplo usted encuentra en todo el antiguo testamento encuentra a cristo el mesías pero en todo el nuevo testamento usted encuentra a jesús citando todos los libros del antiguo testamento también entonces hay una concordancia hay libros que se quedaron fuera esos son los libros apócrifos dentro de esos libros apócrifos hay dos categorías una categoría que la iglesia católica si considera parte de la biblia y le llama deuterocanónicos entonces si usted toma una biblia católica una biblia de jerusalén usted se va a dar cuenta que tiene más libros tiene por ejemplo otro el libro de daniel es más extenso tiene el libro 1 y el libro 2 de macabeos tiene tobit tiene eclesiástico tiene el libro de sabiduría es decir tiene más libros que nuestra biblia lo que nosotros llamamos tal vez no está bien pero nuestra biblia protestante o evangélica la biblia católica tiene los mismos libros de la nuestra y estos otros que llama deuterocanónicos ¿qué quiere decir deuterocanónicos? pues post el primer canon es decir siguientes al primer canon en el primer canon entró todo lo que nosotros tenemos y ellos en un segundo concilio en un segundo canon añadieron los deuterocanónicos bueno aparte de esos libros deuterocanónicos hay una serie enorme de libros el libro de Enoch el testamento de Adán el testamento de Abraham hay un libro de Salomón no me recuerdo su nombre el libro de Lamec ya lo mencioné el libro de Enoch en realidad más de uno dos libros de Enoch entonces hay una serie enorme de libros que un autor bueno no un autor varios autores a través del tiempo han editado y puesto en ciertos volúmenos a mí me gusta uno en particular que se lo mencionaba el otro día que se llama Pseudoepígrafa está en inglés no está en castellano pero también hay en castellano también hay versiones en castellano que en un solo tomo le dan una serie enorme de libros y los libros le van a proveer a usted de una enorme información histórica y en muchos casos apasionante aunque usted debe tomar bien claro que no son libros inspirados por Dios como en el mismo nivel de la Biblia es decir que yo lea el libro de Lamec y que a mí me impresione todo lo que leí sobre Abul sobre Leviatán etcétera me impresiona pero jamás se me ocurriría ponerlo a la misma altura de Éxodo Levítico o de las cartas a los tesalonicenses entonces eso es lo que quiere decir apócrifo querido hermano para los que nos gusta estudiar y nos gusta leer los libros apócrifos brindan mucha información mucha información que yo creo que es pertinente cuando estamos escudriñando la escritura bueno por hoy termino pero le vuelvo a invitar para el día domingo lo invito para el día domingo por supuesto tenemos que terminar la semana pero lo invito para el mensaje del día domingo y también le ofrezco que nos vamos a cambiar de escenario vamos a salir afuera y además le quiero mostrar mi huerto a ver si se lo puedo enseñar ya he cosechado varias cosas ya como aquí en la casa producido por mí bueno no producido por mí producido por Dios pero yo lo cosecho cebollas acelgas chipilín cilantro perejil déjame pensar que más chalotes brócoli coliflor Dios mío viera cuántas cosas hermosas ya se las voy a enseñar un día de estos y muchas clases de chiles porque me gustan mucho jalapeños y habaneros y otros ahora tengo una matita de tabascos y por supuesto chiltépes Dios le bendiga de tabascos la tarjeta de tabascos Gracias por ver el video.